Hola a todos, bienvenidos a Loquero. Hoy os traigo un nuevo vídeo de NBA Live Mobile. Seguimos con el torneo de 128 personas para ver quién se lleva esa camiseta de la NBA que nos va a traer o no va a ser posible el poder darle ese premio al ganador gracias a camis NBA barra baja top. Y la verdad es que hoy vamos a ver la ronda de 16 avos, o sea, lo que son los octavos y los cuartos de final. En el próximo torneo veremos semifinales de conferencia finales de conferencia y semifinales de la Final Four. Y en el último veremos la final ya ahí grabada, en plan los tres partidos si es que llegan a tres o si se resuelven dos. Y vamos a ver, chavales, qué nos depara estas dos rondas, tanto de los cuatro grupos de las cuatro conferencias, empezando por la A. El primero de los partidos, como vemos, Nanos Frozen venció ahí a Gonzanico en un resultado muy cortito, 31-29. Tenemos a Joshua Rodman que hizo efectiva su media para ganar con dificultades a Mar 105 que vendió cara a su derrota. Burdboy, primera sorpresa, Burdboy cayó contra Swangito, 107 de media, 61-69. Jeox ganó por poquito también, Jordi también estuvo ahí, 108 vs 110 y se vio negro ahí Jeox para ganar. Hillary pasó como un rodillo por encima de Álvarez, 56-35. Y en un duelo de 110, Toni se llevó la victoria por 12 puntos frente a Juan Francisco. Como veis, al hacer el resumen, solo hay seis partidos porque tanto Pierre, que jugó tarde, como el uno de ellos que no jugaran en la primera ronda, hicieron que tanto Alwey como Carlos pasaran directamente a ese último partido que veis ahí. Y los otros partidos, Nanos Frozen se va a enfrentar contra Joshua Rodman, Juanjo, 107, va a seguir intentando llevarse por delante a Jeox en una de las sorpresas del torneo, Hillary se las va a ver contra Toni R. Y vamos a ver lo que son ya los cuartos de final de la conferencia A, vamos a hacerlo así con todas las conferencias. Nanos Frozen cayó 30-53, aquí yo soy Rodman, sí que aplicó el rodillo para pasar a semifinales, sigue adelante. Suanjito, ojo a la victoria de Suanjito vs Jeox, 67-56. 107 que sigue adelante, hay que tenerlo en cuenta porque está ya en semifinales de conferencia. Hillary puso cara su derrota al perder contra Toni, que aplicó ahí la ley del 110. Y por último, Alwey frente a Carlos, que era el primer partido que jugaba, finalmente victoria para Carlos, 51-53. Y como veis, las semifinales quedan así. Yo soy Rodman contra Juanjo, revelación del torneo, y Toni vs Carlos en un partido también muy, muy atractivo. Nos vamos a la conferencia B, os pican, que pasó ahí también el pobre Chris, 106 de media, ya pasó a la primera ronda, pero quedó eliminado por 22 en la siguiente. Trema vs Ariel no saben lo que es hacer la captura al final del partido, y la mandaron ahí, 41-38 para Trema. William ganó de 16 a Luis, como veis, de 16 también ahí había media. Y el mono saltarín sigue adelante, también lo teníamos ahí, ¿no? En la retina, 48-56. Vamos a ver qué le depara en la ronda de cuartos. Nueva sorpresa, Stars vs Emilio, 56-60. Perdió Emilio siendo 109 vs un 107. Y se viene una de las mayores sorpresas del torneo, porque Emma, ganador de no sé cuántos torneos que hicimos nosotros durante toda la temporada, creo que fueron cuatro, y uno de los serios candidatos a ganar este torneo, Cayo, frente a Bustos, uno de los administradores, duelo de 110, tuvo que ser un partido tremendo, y molaría haberlo grabado y visto, lo que pasa que, bueno, son muchos los que hay que comentar y no nos da tiempo a todos. Zercor contra Juanda, como veis, 54-45 para Zercor, y en el último partido, otra sorpresa, y seguimos también de cerca, los tenemos benditos a los que hablamos de ellos en el torneo, Cruzado, le ganó a Lucas por un puntito. Y como veis, quedan así los siguientes emparejamientos, Ospicam vs Trema, el mono saltarín contra Air 23, que los teníamos a los dos ahí, siguiendo los Bustos vs Stars, y Cruzado vs Zercor. Y vamos a ver qué pasó en esa ronda de cuartos del grupo B, Ospicam se llevó por delante a Trema, 50-35, el mono saltarín no pudo hacer efectiva otra vez esa condición, esa suerte, y esa al final perdió de 3 contra William. Bustos cayó contra Stars 109, o sea, contra un 109, subió 2 la media, fijaros que era 107 en el anterior partido, 38-41, perdió ahí, la verdad, sorpresa, este partido. Y por último, Cruzado contra Zercor, Cruzado se queda también en el camino por un puntito, como veis se está apretando la cosa de lo lindo, o sea, está siendo todo, todo muy justito. Y así quedan los emparejamientos de semifinales de la conferencia B, Air contra Ospicam y Zercor vs Stars. Nos vamos a la conferencia C, donde Alexis sigue adelante contra Zilux, 42-32, Adriani, 51-43, en otro duelo de 110 de media. Aquí estoy yo, ¿no? 55-47 contra Trujillo Answer, decir que bastante decisivo el primer cuarto que le envié. Cristian, 38 vs Cavaliers, Rogelio también le mando un saludo desde aquí, 38-42, fijaros que es otra de las sorpresas, 110 vs 108. Lakers contra 2B Mario, otra sorpresa, de 2 ganó Mario y es un 108. Kileutes, que me dijo que se pronunciaba así su apellido, 36 contra Juanmita, 32, o sea, 22. Fijaros, 108 contra 109, muchas sorpresas en esta conferencia. Dainton Gaps contra Sixers, o sea, 84ers, que no hubo suerte, ¿no? Impuso la ley del 110 ahí, Dainton Gaps. Y la Wall vs Billy, que también se lo llevó por delante como un ciclón, 51-32. Y en la conferencia C quedan los emparejamientos así, Alexis contra Adriani, 2-110, y Loquero vs Rogelio contra la sorpresa, Kileutes contra 2-8 Mario y la Wall vs Dainton Gaps. Aquí tenemos la ronda de cuartos de final del grupo C, Alexis se quedó fuera contra Adriani, fijaros el partidazo que tuvo que ser, 49-50. Seguimos hacia adelante, 48-41, le gané a Cavaliers, a Rogelio, la verdad es que un partidazo ahí tremendo. Kileutes, 42-34 frente a 2-8 Mario y la Wall contra Dainton Gaps, sigue adelante la Wall, ese 110. Y ahí está la siguiente ronda, vuelvo a jugar otra vez en casa, chavales, o sea, que ahí está. Tendré que enfrentarme contra Adriani, que me va a poner las cosas chunguísimas y probablemente mi andadura en el torneo llega hasta aquí y la verdad es que estoy bastante contento de ello. Y Kileutes contra la Wall. Nos vamos por último a la conferencia de Casabian, uno de los administradores quedó fuera contra Ayan Julián, 41-54. Hone contra FIFA, tenemos aquí a un intruso que ha pasado de ronda y le ha pasado por encima a Hone. Hanta contra Jaco, fijaros que ahí está Jaco, otro de los administradores, se ha ido fuera. Mick Reus contra Chris, 13-12, 44-48. Fernando contra Thiago Andrés, ahí está otro que le ha pasado por encima, lo han destrozado. Este va contra Cere Alkiler, 41-42, fijaros, todos los resultados bastante, bastante apretados. Y aquí tenemos la conferencia de, para que veáis que casi todos los que han retado, o se han jugado de visitantes, han ganado. Y tenemos por ahí un Didier vs Julián, FIFA contra Tulio, Claudino contra, ¿qué pasó? Porque Springboks no jugó, jugó tarde, contra Chris y Cere Alkiler contra Thiago Andrés. Claudino es el que eliminó a Fran y vamos a ver qué pasó en la ronda de cuartos. Cuartos. Tenemos a Didier contra Ian Julián, que como veis el último cuarto fue brutal para llevarse la victoria por 5 puntos. O sea que Didier tenía el partido ahí en la mano, la verdad es que le tuvo que saber mal, ¿no? Tenemos por aquí a FIFA contra Hamta, que la verdad es que ahí está, sigue FIFA, sigue el intruso hacia adelante de 20 puntos y con pie firme, la verdad. Cere Alkiler contra Thiago Andrés, se llevó la victoria Thiago Andrés de 19, como veis, bastante dispares los resultados. Y falta un resultado, que es el de Claudino, que no retó a Chris, que pasó directamente. Y la verdad es que, llegados a este punto, sabe mal que una persona no rete a la otra. Y sobre todo, los que quedaron eliminados con anterioridad, como por ejemplo, podría estar aquí Fran, o podría estar por aquí Roberto, que jugó a Springboks. O sea, me parece bastante mal, ¿no? Que no retara a estas alturas. Llegaremos a, o sea, las semifinales serán FIFA contra Julián y Thiago Andrés contra Chris. Así está todo, han empezado ya las semifinales, o sea que vamos a ver, igual ya estoy fuera del torneo. Espero que os haya gustado, que reventéis el botón a likes y nos vemos próximamente con más NBA Live Mobile. Adiós.